El examen de bachillerato de matemáticas es una de las pruebas que más nerviosismo provoca en la mayoría de jóvenes. Este miércoles será la segunda prueba que enfrenten, desde las 9 de la mañana en los colegios diurnos y desde las 6 de la tarde en los nocturnos. Preparando a los muchachos desde febrero o del año pasado algunos, y pues ahora hay muchas herramientas para que ellos se preparen de una manera idónea para este examen. Durante varios meses realizaron exámenes similares que sirvieron como prácticas para la prueba de este miércoles, y para la cual tienen 3 horas para realizarla. Uno los hace como fogueo para los muchachos, y en realidad son muy similares, desde el año anterior a este año, los muchachos han tenido muchas herramientas para poderse preparar. Muchos fogueos, whatsapp, internet, ellos pienso que este año van muy bien preparados para esa prueba, con la cantidad de ítems y familiarizados a lo que pueda salir el día miércoles. ¿Qué se encontrarán los muchachos en esta prueba? Bueno, entra ecuación de la circunferencia, funciones, geometría, estadística y probabilidades, esos son como los temas en general para la prueba. ¿Cómo deben enfrentar los muchachos el examen de matemáticas? Y durante la prueba aprovecharon, ellos tienen aproximadamente 3 minutos para contestar cada pregunta, no estresarse, si es uno de los últimos que va quedando, eso no importa, para eso son las 3 horas. Contestar, revisar bien la prueba de que esté bien compaginada, que tenga los 60 ítems. En muy pocos casos ha ocurrido, pero hay exámenes donde viene, donde le falta algún ítem o alguna hoja, entonces eso implica que tienen que enviar un correo al MEP para que envíen otra prueba y se imprima. Entonces para evitar todo eso, lo primero es revisar bien la prueba. Aprovechar las 3 horas es uno de los aspectos que recomiendan los expertos a la hora de realizar un examen de bachillerato, y más cuando se trata de matemáticas. El profesor aplicador le va a decir 30 minutos antes de que termine el tiempo, ese tiempo que le queda, y pues ahí empezar tal vez a hacer las preguntas que dejaron sin responder. No quedarse, como dicen los muchachos, pegados en una pregunta, sino avanzar. Si alguna pregunta no me da el resultado, la veo un poco dificultosa, entonces sigo y la retomo al final para no perder tiempo. Llevar siempre la identificación es otra de las recomendaciones que realizan los profesores.